¡Feliz cumpleaños! La cantante sigue sorprendiendo a sus fans con su estilo único de vestir. Este fin de semana, la cantante tiró la casa por la ventana con un look que no pasó desapercibido al celebrar sus 30 primaveras en Nueva York, junto a familiares, amigos y, por supuesto, su novio, Raúl Alejandro. La intérprete de éxitos como Biscochito y Motomami, quien se encuentra en la Gran Manzana por su gira de conciertos, aprovechó la ocasión especial para ir a un restaurante italiano, donde se le dio con un vestido de tirantes en satén azul brillante y estampado de rayas con un top blanco superpuesto. La cantante catalana combinó su atuendo con unas botas slouchy en tejido vaquero, que son toda una declaración de intenciones. Llevó el cabello suelto con ondas suaves y un jacket gris oversize que hacía juego con las botas. Con ellas ha logrado un look de alto impacto, que inevitablemente nos ha traído a la mente un recuerdo, el de las hermanas Kardashian. Y es que a menudo, tanto Kylie Jenner como Kim Kardashian han sido vistas con este tipo de calzado, solo apto para atrevidas. Como sede para brindar, Rosalía y Rao eligieron uno de sus dos restaurantes favoritos en la Gran Manzana. Se trata de Carbone, cuya especialidad es la cocina italiana. Hoy es mi cumpleaños, Libra, desde el 92 dando guerra. Hoy feliz de estar con los míos, agradecida por todo lo aprendido y todo el amor que he recibido. No voy a bajarle hasta que Dios diga. Fue el mensaje que escribió Rosalía en su cuenta de Instagram. Por otro lado, el intérprete puertorriqueño también apostó por el azul y lució unos pantalones Deming de corte ancho, una chaqueta negra y una camiseta blanca. Las reacciones de los usuarios en las redes no se hicieron esperar, incluyendo a Dua Lipa, Julieta Venegas, Eva Luna, Nati Peluso, Goyo, entre otros, que la felicitaron por su cumpleaños. ¡Qué estilazo! Sin lugar a dudas, en el amor y la moda, todo se vale, especialmente para artistas como Rosalía. Y dime, ¿qué opinas del look de Rosalía en su fiesta de cumpleaños? Déjanoslo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like y comparte con tus amigos. También puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Esto fue Solo Chismes, hasta la próxima.